El día de hoy traemos el seminario web Fertilización Suficiente y Balanceada en el Cultivo de Cebolla para Altos Rendimientos y Cosechas de Calidad. Este seminario web estará a cargo de dos expositores. El primer expositor va a ser el Magíster Ulises Aguilar, quien es consultor y asesor en cultivos de agroexportación. Y con la segunda exposición nos acompaña el Ingeniero Edgardo Alaluna, gerente técnico de Molinos y CIDAD. Bien, Molinos y CIDAD es una empresa 100% peruana dedicada a la importación y comercialización de fertilizantes de alta calidad. Contamos con una amplia variedad de fertilizantes, los cuales están agrupados en cuatro líneas. Tenemos los genéricos, las mezclas, los solubles y los foliares. Asimismo, contamos con siete sucursales a nivel nacional para atender las necesidades de nuestros clientes, agroindustrias y productores en todo el territorio peruano. Desde nuestra creación, en 1994, buscamos posicionarnos como una empresa que apoya el sector agrícola de nuestro Perú, así como a otros países mediante la exportación de nuestros fertilizantes. En imagen pueden ver un proceso de importación de fertilizantes. En este caso se ve la uria, que ha llegado en un barco aquí a uno de los puertos del Perú, en este caso es el tallado. Y ahí se ve cómo se hace la descarga hacia los trailers, que luego los trasladan a nuestros almacenes. Cabe mencionar que todos los fertilizantes que son importados, tal cual llegan del país de origen, luego son embolsados y luego son distribuidos a través de toda nuestra red de distribuidores a nivel nacional. Molinos y Sia se caracteriza por ser una empresa líder en el mercado peruano, proveyendo insumos de la más alta calidad. En este caso, en pantalla tenemos algunos de los principales proveedores, como Haifa de Israel, Mosaic de Estados Unidos, Advancis de Estados Unidos, Descenderlo de Bélgica, Campotex de Canadá e Inofos, México. A continuación presentaré al primer expositor, el magíster Ulises Aguilar Villavicencio, quien es consultor y asesor en cultivos de agroexportación. Es ingeniero agrónomo por la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, la UNSA, obtuvo el grado de magíster en producción agrícola de la Escuela de Graduados de la Universidad Nacional Agraria de La Molina. Tiene más de 35 años de experiencia laboral en el sector agrario y más de 30 años como consultor y asesor en cultivos de agroexportación como alcachofas, pimientos, páprica, cebolla, palto, granado, cochinilla, etc. Es especialista en el manejo del cultivo de cebolla amarilla bajo sistema de riego progoteo, aspersión y gravedad en la zona sur del Perú, desde Arequipa hasta Tacna. Actualmente es consultor, asesor en temas agrarios y es el ingeniero quien va a dar la primera charla de esta tarde. Ingeniero Ulises, muy buenas tardes. Bienvenido al seminario. ¿Me escucha? ¿Me copia? Sí, sí, le escucho perfectamente. Muy bien, ingeniero. Bueno, entonces vamos a dar inicio. Por favor, si puede realizar su presentación. Yo le cedo la pantalla. Gracias, estimado César. Les doy la bienvenida a todos los participantes, amigos productores, colegas y todas las personas que estén interesadas en este seminario. Como se indicó, este seminario viene siendo titulado Fertilización suficiente y balanceada en el cultivo de cebolla para altos rendimientos. La empresa Molinos Fertilizantes ha tenido a bien auspiciar esta charla que lo que me permitiría a mí como profesional es compartir parte de las experiencias que tengo en este cultivo. Como mencionó al inicio, en la introducción, yo vengo laborando en este cultivo aproximadamente unos 30 años. Tuve la oportunidad de participar en las primeras experiencias o ensayos que estuvo realizando el programa MSP en Cebolla Amarilla, pero hay bastante experiencia también en el tema de producción de cebolla roja para el mercado local. Sobre el tema de cebolla, vamos a tratar los ítems, los temas, para la redundancia, de la producción de almacivos, preparación del terreno, el campo comercial, instalación, control de malezas, plagas y enfermedades de la cebolla, riegos, abonamiento y lo que concierne a cosecha y post cosecha. Evidentemente, por el corto tiempo que disponemos para esta disertación, vamos a tratar los puntos más importantes en cada ítem. Los enriqueceremos con sus preguntas. Por favor, la participación activa de cada uno de los que están participando en esta charla. Bueno, como ustedes conocen, o en todo caso, si no lo conocen, les doy algunos datos sobre la importancia de la cebolla en nuestro país. Anualmente, se producen alrededor de unas 17.000 hectáreas de cebolla con un rendimiento promedio de alrededor de 44 toneladas por hectárea. Esta cebolla, esta cebolla que se produce viene a estar compuesta por la cebolla amarilla para exportación y la cebolla roja para consumo local, para consumo nacional. Como se ve en esta diapositiva, la cebolla puede dar desde el nivel del mar hasta alrededor de 3.500 metros sobre el nivel del mar. Las principales zonas productoras vienen a ser Arequipa, Ica, La Libertad y todos aquellos que figuran en esta gráfica. Hace varias décadas Arequipa tenía la preponderancia, prácticamente era la zona donde únicamente se producía, pero prácticamente ya ha perdido en estas últimas décadas esa preponderancia. No obstante, sigue siendo, continúa siendo la principal zona productora. La cebolla, las variedades de cebolla que tenemos actualmente en nuestro país se dividen en los que son para exportación y los que son para consumo interno. Los que son para exportación principalmente cebollas amarillas viene a ser la century la que domina este mercado. Hay algo de Granex, Texas, Erlegrano y Bermuda. En cuanto a las cebollas rojas tenemos evidentemente la roja arequipeña, Red Glob, la italiana, Criolla, la Camaneja y hay también algunos híbridos que están ya posicionándose muy bien en el mercado. Se refiere a la jacea, Pantera Rosa, etc. Generalmente, las cebollas campo comercial lo estamos produciendo en un periodo de cuatro a seis meses. Bueno, generalmente la producción de cebolla está conformada en tres fases de cultivos. La primera fase viene a ser lo que es la producción de semilla, que en este caso no es el tema fundamental de este seminario. La segunda fase viene a ser la producción de plantera que es justamente el producto que vamos a utilizar para instalar el campo comercial que viene a ser la tercera fase de producción. Bueno, el campo comercial se puede instalar a partir de plántulas como se ve acá en la fotografía, plántulas que pueden ser a raíz desnuda o plántulas a raíz cubierta y también se puede reproducir a partir de bulmillos. Son muy pocos casos, muy pocos casos y especialmente para acciones de ensayo e investigación donde los campos comerciales se instalan a partir de la semilla mismo. generalmente predomina la instalación de campo comercial a partir de almacigo y en los últimos años también se está considerando lo que son los bulbillos. La utilización de plántulas a raíz con raíz cubierta se ha utilizado con muy poca con muy poca persistencia en el tema de producción de cebolla amarilla para exportación. Generalmente estas plántulas se producen en viveros en bandejas utilizando sustratos especiales. No se ha utilizado o sea no se ha expandido el uso de esta técnica debido evidentemente al costo al costo de la plantera. Para obtener los almacigos como cualquier ser virgo debemos darle las mejores condiciones posibles ¿no? ¿Con qué finalidad de obtener las plantas más vigorosas y sanas? ¿no? Entonces tenemos que hacer una muy buena elección de la zona donde vamos a producir estos almacigos. Este terreno donde se van a producir los almacigos debe tener evidentemente una muy buena fertilidad una muy buena condición físicas principalmente estar libre de inóculos de enfermedades que afectan a las alianzas en general ¿no? Como son fusarium, raíz rosada inclusive nematodes es lo posible tener poco grado de infestación de malezas y estar ubicado estratégicamente respecto a la disponibilidad de agua y mucho mejor si se puede contar con un sistema de río controlado como viene a ser el río presurizado como mencioné el objetivo es obtener las plántulas en las mejores condiciones posibles vigorosas sanas para llevarlas al campo comercial generalmente en la preparación de suelos utilizamos diversas maquinarias apropiadas para obtener una caparable bien mullida y distribuimos las semillas ya sea en melgas usualmente lo hacemos en melgas o en surcos en melgas generalmente se utilizan melgas de 70 80 1 metro 1 metro 20 de ancho y la semilla se coloca al boleo sin embargo ya está acostumbrándose a hacer la instalación en microsurcos puesto que esta técnica permite hacer una buena dispersión de la semilla y obtener plántulas mucho más uniformes y vigorosas además de permitir realizar actividades de manejo sobre todo en el tema de lo que es control de malezas en estas fotografías podemos ver algunas vistas sobre la elaboración de camas y la siembra en siembras en hileras se obtienen como mencioné plántulas de buen calibre uniformes la cantidad de semilla que se utiliza depende de la variedad pero es generalmente entre 8 gramos a 15 gramos por metro cuadrado que es lo que debe entrar y donde debemos obtener aproximadamente alrededor de unas 2000 plantas plántulas transplantables por metro cuadrado como ven en esta fotografía de la de la derecha en la parte superior en un almacenio de cebolla amarilla el grosor de plántulas que debemos obtener se aproximan a 0.75 centímetros de diámetro o más conocido como el grosor de un lápiz en este caso de un lapicero cuando las semillas se ha distribuido al voleo o en todo caso hemos pasado la densidad apropiada en los microsurcos obtenemos planteras este de todo tipo como se ve acá en la parte inferior derecha de un almacenio de cebolla roja en la cual tenemos adecuados calibres para el trasplante pero también plántulas deformadas y de diferente grosor evidentemente en estas consideraciones tenemos que seleccionar las plantas lo más uniformemente posibles para facilitar el manejo en este caso las de diámetro de grosor de cuello apropiadas bueno si el almacenio bueno perdón el almacenio lo podemos tener disponible aproximadamente unos 50 60 días después de la siembra depende de la variedad y del clima sin embargo si lo dejamos más tiempo en el en el campo vale decir si nos pasamos este unas tres semanas un mes del momento apropiado para el trasplante lo que se va a lograr o lo que se va a producir es este el famoso coqueo del almacenio es la formación de burbillos o sea sea la las plántulas han recibido el impulso para convertirse o reservar acumular reservas formar bulbos en este caso no es una plantera perdida podemos cosechar estos este almacenio coqueado cuando aproximadamente los bulbillos presenten un diámetro de alrededor de centímetro y medio este almacenio coqueado lo colocamos en una zona libre de humedad los bulbos evidentemente protegidos con las mismas hojas con el mismo follaje y luego de un mes o dos meses podemos obtener bulbos o burbillos de diámetros de un y medio a dos o inclusive más de dos centímetros de diámetro que también se pueden utilizar para la instalación de los campos definitivos los campos comerciales dicho sea de paso este un campo procedente de de bulbillos es un campo más precoz permite ahorrarse o permite disminuir entre dos a tres semanas el periodo vegetativo en el campo comercial que de alguna manera compensa el mes adicional del almacido que hemos tenido en el campo en el campo en la producción de almacidos estemos utilizando plántulas o estemos utilizando bulbillos evidentemente lo que tenemos que evitar es llevar inóculos de enfermedades principalmente inóculos de enfermedades de la almaciera al campo comercial para lo cual necesariamente tenemos que desinfectar es decir eliminar cualquier residuo de inóculos de enfermedades fungosas o bacterianas a la vez que vamos produciendo los almacidos ya tenemos que estar haciendo la preparación del suelo para el campo comercial y evidentemente tomar varias o tener en cuenta varias consideraciones al elegir donde vamos a producir el campo comercial en primera instancia debe ser un campo este fértil mullido con buena producción de materia orgánica buenas condiciones físicas buena fertilidad que tenga acceso a servicios las vías de ingreso al campo por ejemplo son muy muy importantes porque las producciones que se obtienen son de bastantes toneladas y no conviene sacarlas a mano evidentemente el carro es el que tiene que entrar para recoger la cosecha la preparación del suelo depende de varias consideraciones principalmente de la calidad de suelos que dispongamos y de las cosechas anteriores que se han producido uno de los puntos importantes para hacer la elección de los campos que me estaba olvidando es que estos no hayan procedido de otros cultivos de aliasias o sea de cebollas o de ajos porque pueden estar transmitiendo o puede dar pie a que mejor se desarrollen las enfermedades es importante bueno entonces la secuencia de preparación de suelo depende de la calidad de suelo que tengamos o sea las condiciones físicas de suelo que tengamos y sobre todo el cultivo de donde procede si es un cultivo de papas por ejemplo nos requerimos de hacer mucho movimiento de suelo basta con pasarle rastra y bueno eliminar los residuos de cosecha y proceder a la confesión de camas o melgas de surqueo o melgas o el surqueo si se trata de un campo que ha procedido de alfalfa y si el trabajo es mucho más mucho más laborioso o campos que han producido de alfalfa o de otros cultivos donde no se no se ha ejecutado mucha remoción de suelos durante la cosecha ahí el trabajo es un poco más complicado evidentemente el otro de los puntos importantes en la preparación de suelos es el diseño que se le va a dar a la a la plantación acostumbramos normalmente para la cebolla roja y con pequeños agricultores trabajar en el sistema de surcos en fundos más grandes donde se dispone especialmente del sistema de río por goteo se trabaja en melgas en la siguiente en la siguiente diapositiva vamos a ver las densidades pero el diseño del campo definitivo es decir el distanciamiento que hay entre surcos el distanciamiento que hay entre melgas el ancho o la separación que hay entre surcos o entre melgas depende de varias consideraciones ¿no? la principal la principal consideración viene a estar dada por la luminosidad o la presencia o la 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 registrar en determinada zona por ejemplo aquí en la zona sur en Arequipa en Tacna tenemos una muy buena iluminación que nos permite tener densidades bien altas entonces la distribución de las plántulas en campo permite tener densidades altas que inclusive llegan hasta el millón de plantas por hectárea pero si nos vamos más al norte donde el clima tiene presenta poca luminosidad evidentemente debemos trabajar con densidades más más bajas las densidades apropiadas varían entre trescientas mil cuatrocientas mil quinientas mil plantas depende de otras consideraciones por ejemplo sobre la la calidad de cebolla que debemos presentar o que debemos entregar al consumidor final o en este caso a nuestros clientes los diámetros vale la redundancia los diámetros de bulbos que queremos obtener mientras mientras más denso sea el campo mientras más plantas produzcamos en el campo evidentemente los diámetros de la cebolla que vamos a tener van a ser más más pequeños aquí tenemos dos cuadros uno referente a surcos en la cual estoy expresando o estoy mostrando distanciamiento de surcos entre 45 centímetros entre surcos y distanciamiento de 60 centímetros de surcos donde el distanciamiento de plantas entre plantas en la misma hilera va a definir la densidad con 10 centímetros a 45 centímetros puedo obtener una densidad de 440.000 plantas por hectárea que es una densidad bastante interesante pero si aumento la distancia entre plantas a 12 centímetros con el mismo distanciamiento de surcos puedo obtener hasta 370.000 plantas por hectárea o si lo aumento a 0.15 alrededor de 300.000 plantas por hectárea igualmente si lo si lo realizo a 60 centímetros me va a dar otro tipo de densidades en forma similar si lo trabajamos en camas camas de 0.75 como mencionaba 0.80 a 1 metro metro y medio metro ochenta dependiendo del número de hileras y dependiendo del distanciamiento entre plantas vamos a tener diferentes densidades pero como digo que la densidad más apropiada que podemos trabajar varía entre 300 a 500.000 plantas por hectárea al final al final las plántulas por la competencia entre especies se compensan en cuanto a la producción una planta que está a mayor distanciamiento que va a originar una densidad menor va a tener una producción interesante mayor por unidad de bulbo y al ser mayor el peso por unidad de bulbo hay una compensación en la producción podemos obtener por decir 80 toneladas a una densidad de 15 centímetros y dos líneas y podemos obtener también 80 toneladas a una densidad de 10 centímetros entre plantas y dos líneas hay una compensación hay una compensación en todo caso hay ligera variante depende de cuál sea nuestro objetivo de mercado una vez instalado el campo evidentemente nuestra principal preocupación para evitar la competencia entre especies es decir con las malezas es el control de estas malezas de que no haya esta presencia de estas malezas ¿no? ¿qué ocurriría si es que tenemos las plántulas de cebolla en el campo invadido por malezas que simplemente las malezas van a sombrear a las plántulas van a pelear por la luz van a absorber el agua van a absorber los nutrientes y al competir con la cebolla ¿qué es lo que se va a producir? plántulas débiles con poco vigor y poca capacidad productiva entonces para evitar ello tenemos que controlar las malezas desde el inicio en este caso en la cebolla se tiene ya bastante desarrollado el control el control químico de malezas ¿no? se utilizan diferentes productos pero lo más extendido es utilizar este un utilizar esbicidas pre-emergente y post-emergente temprano que viene a ser en este caso a base de pendimetalin y oxifluorfen las dosis se ven acá en este cuadro acá en la fotografía que está hacia la izquierda se puede ver la preparación y la aplicación evidentemente otro punto importante muy importante en en la producción de cebolla es la presencia de plagas y enfermedades dependiendo de la zona dependiendo del nivel de infestación que podamos tener en la zona podemos tener plagas este de diverso tipo pero lo más tradicional es el trips la mosca delia que generalmente se hace presente en campos donde los abonamientos con materia orgánica no no es compuesta han sido recientes trips que es una plaga cosmopolita que hay en todo el mundo y ataca todos los cultivos pero pero tiene una predilección predilección especial por las aliasias y especialmente por la cebolla y las larvas de los repidócteros los comúnmente conocidos como gusanos gusanos de hoja gusanos de tierra son las plagas más comunes de la de la cebolla también tenemos enfermedades una serie de enfermedades que atacan a la cebolla pero la más común viene siendo el milium o la o cuyo agente causal es la peronospora destructor que casi siempre ataca a la cebolla a cualquier campo comercial tenemos el que se llama el estenfilio tenemos la mancha púrpura estas tres enfermedades es casi 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 que se llama indefectible que se presenten en el campo en un campo de cebolla y sobre todo en estaciones húmedas también podemos tener en estaciones húmedas la presencia de botritis que es muy muy raro pero sin embargo se presenta a veces y evidentemente si el campo está infestado o la plantera ha estado infestada pudriciones radiculares como es la presencia de fusarium pudrición blanca raíz rosada estas tres fotografías que están en la parte inferior de la diapositiva vienen siendo síntomas del ataque de virus este virus virus de la cebolla principalmente ataca o es más sensible en todo caso las variedades de cebolla amarilla siendo un poco más resistente las cebollas de variedades rojas casi no se presenta o en todo caso no con la incidencia como que la que se presentaba en cebolla amarilla la presencia de virus en la cebolla roja bueno que tenemos que hacer para para el control de estas plagas y enfermedades el sistema de control que ha venido funcionando muy bien en estos últimos en estos últimos en estos últimos años en los campos de producción viene a ser el sistema de control integrado normalmente los pequeños productores se refugian en lo que es el sistema de control químico en las fumigaciones etcétera en las fumigaciones específicamente pero este sistema es mucho más eficiente y más eficaz si además utilizamos otros medios de control este es el control integrado que considera desde la elección de variedades que sean poco sensibles a ataques de plagas enfermedades que sean resistentes a la pudrición resistentes a raíz rosada fusari que sean variedades que tengan un desarrollo vigoroso también consideramos control físico es decir el control manual o control mecánico que podemos realizar de estas plagas por si acaso en el cultivo de cebolla amarilla por la situación de que cuando se acerca la cosecha y tienes la presencia de gusanos de larvas que se comen los bulbos y que para poder exportar tienen estos productos que están libres de residuos de insecticidas no se pueden aplicar mayores fumigaciones se puede aplicar metomil pero a veces los gusanos se refugian en zonas donde no llega este producto y siempre tienes esta plaga entonces en estos casos se ha hecho el control manual o sea el control recogiendo gusanito por gusanito o aprovechando de recolectar las larvas en el desmoche no es raro el control físico también el control biológico hay controladores que se alimentan de las plagas en este caso de crips en el caso de las larvas hay productos biológicos que controlan la evaluación la evaluación de la incidencia de plagas es muy importante tenemos que tener un programa de evaluación bien establecido en la cual haya un rigor de evaluación que nos permita establecer los momentos apropiados para realizar cada tipo de control es muy importante es muy importante otro rubro que es también de bastante trascendencia es la actividad de riegos en la cebolla tenemos que asegurarnos de que la cebolla reciba agua en la cantidad suficiente necesaria de acuerdo a la fase de producción agua de calidad en este caso para el cultivo me refiero de que esta calidad viene a estar determinada no solamente por la salinidad o ph sino por el estar libre de inóculos de enfermedades de campos vecinos sobre todo esto ocurre en el tema de riego por gravedad que no trae inóculos de semillas o inóculos de enfermedades donde el sistema de riego que permite manejar los volúmenes aplicar el agua cuando lo requieran en las cantidades que lo requiera el cultivo viene a ser evidentemente el sistema de riego por goteo aquellos que tienen riego por goteo hacen este control como ven acá en las fotografías de la izquierda en el sistema por gravedad casi no se puede controlar el volumen la cantidad de agua que se aplica porque siempre tiene que entrar la misma cantidad por el surco sin embargo se pueden hacer algunas actividades o algunas acciones para separar el agua o aproximar más el agua pero no es mucho el control que se puede realizar en esta parte sin embargo por supuesto que se tiene que hacer el intento para obtener los mejores resultados posibles en todo caso como dije hay que evitar hacer este evitar el descontrol en la aplicación de agua de riego como se ve acá en la fotografía superior que prácticamente ha inundado el campo en un riego por gravedad sin embargo también el descontrol o el riego ineficiente se da en el cultivo de riego por goteo como ven acá en estas fotografías por utilizar mangueras de repente muy viejas o que están en franco deterioro o hacer los surgos con demasiada pendiente donde el agua se acumula en la culata eso hay que superarlo eso hay que manejarlo y en todo caso tratar de adicionar el agua en las mejores condiciones posibles para que el cultivo también responda llegamos al tema importante bueno todo lo todo todo las las características referente al manejo sobre riego sobre control de plagas etcétera son importantes también pero otro de los puntos que tiene bastante influencia en los rendimientos viene a ser la nutrición del cultivo tenemos que adicionar o dar o darles al campo comercial los nutrientes necesarios para que la planta pueda expresar su capacidad de producción tenemos que darle tenemos que elaborar un buen programa de abonamiento tenemos que conocer la capacidad nutritiva del suelo la demanda de los nutrientes de parte del cultivo así como las fuentes de nutrientes disponibles en qué momento aplicarlos en qué cantidades y cómo aplicarlos para conseguir nuestro objetivo con bastante eficiencia en general las plantas cultivadas requieren una serie diversa de nutrientes de las cuales los más los más necesitados son el famoso NPK que conocemos pero también no solamente requiere nitrógeno fósforo y potasio si sobre todo si estamos trabajando en forma intensiva en ese campo es decir produciendo cultivo tras cultivo sin dejarlo descansar es necesario también proveerle de otros nutrientes como en este caso podría ser calcio magnesio o otros conocidos como micro nutrientes como viene a ser el zinc el molivirino el cobalto etcétera pero como mencioné en forma usual estamos acostumbrados a utilizar el famoso NPK es más creo que la mayor parte de pequeños productores utilizamos el nitrógeno y el fósforo el NP a veces no utilizamos potasio pero generalmente es el famoso NPK en este diapositivo estamos presentando una tentativa bueno son programas de fertilización que yo he utilizado cuando produzco cebolla yo utilizo cuando produzco cebolla para obtener un rendimiento de 60 toneladas por hectárea la cantidad de fertilizantes a utilizar es nitrógeno 140 unidades fósforo 80 unidades y potasio 150 unidades si mi objetivo es obtener un poco más de producción aumento las dosis igual en cebolla amarilla y en cualquier otro cultivo vale aclarar de que no es el hecho de que yo quiera sacar 60 toneladas 80 toneladas 100 toneladas sino es la cantidad de cosecha que me permita sacar o que me permita obtener la zona de acuerdo a la capacidad de los suelos de acuerdo al clima el clima es fundamental todos sabemos que la cebolla roja producida en invierno produce menores rendimientos a pesar de que se le ponga todos los requerimientos que necesite produce menores rendimientos que los que obtenemos en primavera en primavera generalmente en primavera es donde se expresa la mayor capacidad de producción de la variedad entonces las fórmulas de fertilización deben estar consideradas en base a los rendimientos que es posible obtener en esta época del año y para esa zona y para ese lugar en este caso trabajando en terrenos de de río por gravedad yo recomiendo y utilizo las siguientes fuentes de fertilización evidentemente tienen que ser molinos tienen que ser fertilizantes molinos la urea nitrato y microessencial SZ como fuente de fósforo principalmente como fuente de fósforo cloruro de potasio y el sulfo más como fuente de potasio y de magnesio también podría utilizar fuentes de de calcio porque las plantas requieren bastante calcio en su proceso de crecimiento sin embargo en un cultivo por gravedad y sobre todo si tenemos PH próximos a la neutralidad como es acá en la zona en la zona sur de 7.5 7.2 7.8 quiere decir que los suelos tienen una buena provisión de calcio una buena provisión de calcio pero de repente no una muy buena proporción con lo que se refiere a magnesio que es generalmente el que hay en menores condiciones y es por eso que adicionamos en la fertilización para cultivos procedentes de plantera que tienen un periodo vegetativo de 110 a 120 días en río por gravedad esta es la fórmula que propongo aplicar todo el fósforo y parte del potasio en la preparación de suelos y en la fase donde existe un mayor desarrollo un desarrollo exponencial de la vegetación nitrógeno evidentemente y en la fase donde hay una acumulación de reservas la formación del bulbo principalmente el abonamiento a base de potasio como se indica en este cuadro en cebollas procedentes de bulvillo cuyo problema vegetativo evidentemente va a ser menor por dos a tres semanas como mencioné hay urgencia de la aplicación de del fertilizante nitrogenado en un periodo mucho más corto como ven acá en este cuadrito hay diversas consideraciones respecto a la aplicación del abono de fondo vale decir en la preparación de suelo hay muchas prácticas que están enfocadas a utilizarlos o ubicarlos en forma localizada yo no estoy de acuerdo con esta con esta práctica puesto que al hacer el nuevo abonamiento localizado es decir dentro de los surcos específicamente en la zona de siembra estamos reduciendo o limitando la zona de explotación radicular el volumen de suelo a explotar por las plantas especialmente en lo que se refiere al fósforo el fósforo es un elemento nutritivo que tiene poca movilidad en el suelo independientemente de la disponibilidad de humedad de la disponibilidad de humedad si mal no me acuerdo este las las moléculas de fósforo pueden moverse en el suelo a casi un centímetro al año tienen poca movilidad a diferencia del potasio que tiene una movilidad intermedia y a diferencia del nitrógeno que es fácilmente movible en el en el suelo principalmente ayudado por la por la humedad entonces es conveniente hacer el abonamiento de fósforo en todo el campo aplicar al boleo pasarle rastra es decir mezclarlo con la capa superficial o con la capa arable en los primeros 15 centímetros de suelo tampoco no es muy no es muy apropiado adicionarlo a más profundidad eso es en cuanto al abonamiento para conducción en río por la edad sin embargo ya en nuestra en nuestra zona existe varios agricultores algunas empresas que ya no trabajan por el sistema de río por la edad sino por el sistema de río por goteo en estos campos generalmente por la inversión del sistema la explotación es mucho más intensiva prácticamente no lo dejan descansar en el terreno lo que obliga que para producir los cultivos estén constantemente aprovisionando de nutrientes de forma externa el sistema de río permite aplicar a la vez del agua el fertilizante pero la limitación del uso de fertilizantes en este sistema de río es la solubilidad tenemos que utilizar fertilizantes solubles para evitar de que los goteros del sistema se taponen y ocasionen problemas de distribución del agua y evidentemente de los fertilizantes para cebolla roja procedente de almacido para un periodo vegetativo de 120 días y para una hectárea este es el programa que propongo igualmente la aplicación de fosmo la preparación de suelo el microessential y el sulfomac y durante las diversas fases de cultivo la aplicación de nitrógeno fósforo perdón nitrógeno fósforo también fósforo estamos volviendo a aplicar fósforo potasio calcio magnesio y algunos micronutrientes en este caso he puesto particularmente el sí con la aplicación de fósforo en el agonamento de fondo pudiera ser suficiente ustedes considerarían que no debiera aplicarse en el río por gotero pero en este caso además tiene otro objetivo es el ácido fosfórico permite mantener los goteros limpiar los goteros que no se obstruyan los goteros bueno en todo caso esta hojita esta hojita este es un programa de fertilización para goteo considerando las fórmulas de abondamiento que hemos propuesto en las diapositivas anteriores vale decir 180 unidades de nitrógeno 90 unidades de fósforo 200 unidades o 180 unidades de potasio y además acá considera estamos considerando la aplicación de 20 unidades de calcio y 20 unidades de magnesio por hectárea y 5 unidades de sulfato perdón de zinc de zinc por hectárea el abonamiento de suelo que lo hacemos mediante el riego y mediante la aplicación de fertilizantes al suelo valga la redundancia tiene que ser complementada con la adición de micronutrientes ¿no? sobre todo si sabemos que nuestro campo es de uso intensivo tenemos que aplicar micronutrientes ¿no? por vía foliar la fertilización es muy importante especialmente de lo que se refiere al al NPK una aplicación tardía de nitrógeno una dosificación baja o una dosificación excesiva va a traer consecuencias ¿no? principalmente las consecuencias en cebolla roja es de que con una aplicación tardía o de repente este dosis muy altas van a originar de que los la planta se mantenga verde que los cuellos de las cebollas no lo rencerrar ¿no? eso es en detrimento de la calidad de cosecha una aplicación este tardía de fósforo va a evitar de que la planta o mejor dicho va a propender a que la planta este produzca poco o reducido aparato foliar aparato radicular que va a tener va a limitar la absorción de otros nutrientes ¿no? una aplicación o la no aplicación de potasio en la época de acumulación de las reservas va a producir evidentemente de que no hay buen transporte de reservas además este potasio tiene que ver con la con la la inclusión de vigor en la planta y poder resistir condiciones de estrés una deficiencia de calcio lo que va a producir son plantas más quebradizas deformes una una deficiencia de magnesio lo que va a producir es de que estas plantas no presenten una buena capacidad de asimilación de de asimilación de la energía del sol o sea de la producción de carbohidratos ¿no? el sí también es muy importante por eso es que estamos considerándolo acá más adelante voy a indicarlo sobre ello bueno como mencioné este una deficiencia de fertilización puede producir un crecimiento deficiente o excesivo puede ocasionar toxicidad en el cultivo sensibilidad de ataque de plagas y enfermedades como es lo que ocurre cuando hay exceso de fertilización nitrogenada la variación de pedagos vegetativos se puede alargar exceso de fertilización nitrogenada y evidentemente un rendimiento no satisfactorio quisiera contar una experiencia del por qué recomiendo la utilización de zinc en el campo hace muchos años bueno relativamente hace unos 8 años aproximadamente recibía constantemente la visita del promotor de molinos fertilizantes vale decir de mi amigo Beto Beto Ponce y también la visita acá de mi amigo Edgardo nos hacían una recomendación de generales en la utilización de fertilizantes pero había bastante bastante entre comillas presión para que utilicemos este fertilizante este microesencia SZ me ponía una serie de características favorables de este fertilizante y evidentemente como era principal como principalmente este aportaba el fósforo cuando sacaba mis costos resultaba que el costo de fósforo como fuente de este fertilizante resultaba un poquito más caro que lo que yo utilizaba que era el fósforo de amónico hasta que en una ocasión mi amigo Edgardo dijo hagamos un ensayo para que veas realmente la utilidad de este fertilizante teníamos por instalar alrededor de 7 hectáreas de de ajo pulvillo ajo procedente de pulvillos entonces este se decidió utilizar este fertilizante microessencial en el abonamiento de fondo de una hectárea y este hectárea rodeado de campos con fertilización normal con fosfato de amónico utilizamos la misma cantidad la misma dosis me refiero de fósforo que está recomendado para el resto pero utilizando como como insumo el microessencial ese set bueno el campo de de ajo empezó a desarrollar desde un inicio detectamos en todos los campos incluida el de microessencial la presencia de trips aparentemente las poblaciones eran en forma similar no se no se apreciaba mayor mayor diferencia pero a medida que el campo iba desarrollando las plantas en forma difusa por supuesto todavía las plantas de los que estaban con microessencial eran un poquito más vigorosas había un menor conteo de 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 individuos de trips en cada planta sin embargo como teníamos siete hectáreas en una sola zona hacíamos el control pues a todo el campo control físico control químico control este etológico a todo el campo lo sometimos a al mismo sistema de manejo de control de plagas ya acercándose la cosecha estas plantas que estaban con microessencial presentaban este un poquito más de vigor no una diferencia así excesiva pero sí presentaban un poquito más de vigor presentaban más este un mejor desarrollo de los bulbos y grata fue la sorpresa cuando hicimos la cosecha y la selección la parte de los cosecha en los campos que estaban con microessencial registramos alrededor de 10-12% más producción que el resto de campos que el promedio del resto de campo en general en los otros campos obtuvimos alrededor de 17 toneladas por hectárea de ajo y en este campo con microessencial estaba muy próximo a las 19 toneladas más producción pero ahí no acababa la situación de que cuando hicimos la clasificación presentaban este campo procedente de microessencial estos sacos procedentes de microessencial presentaban bulbos de calidad de primera en mayor proporción que el campo donde no utilizamos microessencial entonces tener 2000 kilos más de ajo a 3 soles a 4 soles 5 soles de largo pues supera la inversión adicional de repente de 300 soles o 400 soles más invertidos en microessencial de largo supera desde ese momento empecé a colocar microessencial en todos mis cultivos no solamente en el cultivo de ajo cebolla sino en todos los cultivos papa maíz alcachofa etcétera y también religiosamente como nosotros producíamos cultivos con río por goteo y río por avea en todos mis cultivos como han visto en la fórmula anterior empecé a introducir además del microessencial sin pues utilizar sin es muy ventajoso es muy ventajoso definitivamente es muy ventajoso bueno esa fue la experiencia ahora nos toca este el tema de cosecha y pos cosecha de la cebolla cuando decidimos cosechar un campo comercial de cebolla evidentemente hay varios factores que influyen la determinación o la elección del momento de cosecha principalmente el mercado porque el mercado define que está definido por los precios y los precios tienen que ver con nuestra rentabilidad si hay buenos precios y se aproxima este mayores cosechas de otros campos evidentemente me conviene cosecharlo más pronto para obtener el mejor precio otra consideración es de que si mi campo por descuido o por demasiada presión de plagas tiene una fuerte incidencia sobre todo de afecciones de enfermedades que me arriesgan deteriorar más la calidad de cosecha bueno determino cosechar inmediatamente ahora si mi campo es alquilado o en todo caso este ya tengo programado la rotación de cultivos y tengo que liberar ese campo evidentemente pues tengo que cosechar pero lo que generalmente determina el momento oportuno es pues la madurez fisiológica y esta madurez fisiológica está determinado por la por la formación del bulbo y el adelgazamiento del cuello y el tumbado siquiera de un 15 20% de la de las plantas entonces si tenemos estas características procedemos a la cosecha la cosecha como nosotros lo practicamos puede ser semi-mecanizada o completamente manual en cebolla maría hemos hecho la distribución o el adecuamiento del campo para permitir el ingreso de tractor este tractor tiene dos rieles y unidos en estos dos rieles es una cuchilla que permite remover el suelo debajo del bulbo con que finalidad de que los 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 peones únicamente agarran y levanten la cebolla y las acomoden no no las tiren como generalmente ocurre cuando se hace cebollas este en río por avea o directamente pues cosecharlas con río que se llaman como se ve en la fotografía de la derecha en la cebolla amarilla en la cebolla roja perdón bueno aquí en las en las fotografías este inferiores vemos cebolla amarilla ya seleccionada y ensacada y acá en la también vemos cebolla roja ensacada tenemos que tener algunas consideraciones para la post cosecha para mantener la calidad o mejorar la calidad principalmente mantener la calidad de la cosecha que hemos obtenido en el campo tenemos que tener cuidado en elegir una buena zona para hacer el entrojado o en todo caso controlar la la presencia de humedad para no tener problemas como los que se mencionan en la fotografía muchos agricultores agarran y cubren no solamente con el mismo follaje del campo sino cubren con con paja cuando sobre todo estamos en condiciones húmedas que faciliten la presencia de aspergilius o de o de otros sinóculos de 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 hongos en el caso de la cebolla maría hay que cuidar bastante referente a la exposición al sol porque el bulbo se puede verdear y pierde la calidad de exportación bueno por el por el por el tiempo yo creo que ese es lo que puedo aportar agradecerle al ingeniero Ulises por la excelente presentación muy clara muy concisa con información muy importante creo yo para los productores querido Edgardo adelante bien señores buenas tardes con todos de verdad que es un gusto estar nuevamente con todos ustedes yo voy a complementar un poquito lo que ya expuso el ingeniero Ulises y de verdad que sí bastante concreto y bastante bien muy bien yo simplemente voy a complementar esta información como ya dije hablar un poquito de la nutrición es decir la fertilización no es más que el aporte de nutrientes para compensar las deficiencias en el suelo lograr una alimentación suficiente balanceada y oportuna de los cultivos es decir esto es lo que nosotros pregonamos como empresa bolinos el tema de la nutrición por eso para el aporte de nutrientes requerimos algunas informaciones básicas como ya se mencionó por ejemplo la demanda de nutrientes NPK por el cultivo de cebolla esto está obviamente proyectado a la cosecha que esperada que tenemos hay cosechas que van desde las 60 hasta los 100 o 120 toneladas por hectárea entonces esa información es muy importante saber cuánto necesitamos de cada uno de los nutrientes otro punto importante que también ya se tocó en algo pero yo reitero es el tema de la característica de los suelos o sea nosotros en cualquier campo que cultivemos cebolla o cualquier otro cultivo requerimos la información local del suelo es decir necesitamos saber un poquito su fertilidad sus características físicas o características químicas y obviamente hay un poquito ver también el nivel de la materia orgánica entonces en base a esto nosotros damos las sugerencias de nutrición para el cultivo de cebolla que vamos a manejar también es importante el tema de las características físicas del suelo es decir la profundidad porque es ahí donde se va a desarrollar el sistema radicular del cultivo el tema del sistema de irrigación si es fertilización o es sistema de gravedad es muy importante eso luego finalmente ver un poco las características de los fertilizantes es decir no todos los fertilizantes tienen las mismas características entonces si yo quisiera usar urea o sulfato de amonio o nitrato de amonio entonces hay que ver el momento de acuerdo a las características del suelo que tengamos por eso es fundamental tener el tema del análisis del suelo y ver también un poquito el método de la aplicación entonces hay métodos por ejemplo que por ejemplo en el caso del ingeniero Ulises ellos hacían normalmente fertilización pero nosotros colocábamos como abonamiento de fondo el macroecentral conjuntamente con el queima con el sulfomar entonces de ese modo con el tema del nitrógeno el potasio el calcio y los microelementos se complementaba vía sistema de fertiliego entonces esos son métodos que nosotros podemos practicar también el tema de la humedad es decir el manejo del riego entonces esto es fundamental porque la cebolla es un cultivo altamente demandante en agua en consecuencia pues necesita un buen suministro de agua y finalmente la época de aplicación de los fertilizantes entonces cuanto más fraccionado sea la aplicación de los fertilizantes vamos a tener un mejor efecto de la aplicación de nutrientes en general por eso el propósito de la nutrición es básicamente maximizar la fotosíntesis transporte y utilización del agua y minerales para tener altos rendimientos energéticos en la producción de los fotoasimilados buenas producciones en cantidad y calidad para eso es necesario conocer bien las necesidades de agua del cultivo y de nutrientes obviamente entonces ambos tienen que sincronizar aquí por eso uno tiene que saber cuánta agua necesita el cultivo y obviamente eso es fundamental y complementariamente a eso como ya dije el tema del nivel de elementos que va a requerir para una producción estimada luego la distribución de los requerimientos nutricionales a lo largo del ciclo vegetativo eso tiene que ver mucho con la tecnología del cultivo eso lo ha explicado ya el ingeniero Ulises y la verdad que esa información es valiosa porque ojo el abonamiento no se debe hacer una o dos veces en sistemas tradicionales nosotros sugerimos hasta cinco aplicaciones de tal forma que tenemos una mayor eficiencia en cuanto al uso de los nutrientes por eso todo esto al final se sintetiza en un buen plan de fertilización por eso aquí simplemente una diferenciación de lo que es un sistema tradicional y un sistema de fertilización por ejemplo aquí yo aplico el nutriente al suelo y bueno estos nutrientes como se ven aquí tienen que ser disueltos en el agua de riego y luego absorbidos por el cultivo entonces aquí es fundamental también la característica de los fertilizantes ojo por ejemplo un sulfato de potasio granulado o sea tiene muy poca solubilidad el sulfomato es una solubilidad media pero si yo aplico nitrato de potasio el nitrato de potasio tiene una solubilidad mucho más amplia o el cloruro entonces por eso es importante conocer las características del suelo y obviamente el cultivo para de ese modo decidir qué fuente aplicamos y un poco el esquema es esto en los sistemas tradicionales este esquemita ya hace mucho tiempo que lo venimos presentando por eso al inicio cuando uno hace un primer abonamiento vean aquí sobran los nutrientes y lo que la planta necesita es la línea roja luego se hace una segunda aplicación o una tercera aplicación entonces el mecanismo es lo mismo entonces con este sistema no estamos siendo muy eficientes en cuanto al uso de agua y nutrientes entonces hay deficiencias y hay pérdidas por eso es que la eficiencia es bastante limitada sin embargo en el sistema de fertilización donde nosotros aplicamos agua y nutrientes a la vez vean ustedes entonces aquí simplemente esta es la zona de la risósfera o la zona de raíces entonces prácticamente aquí el agua cae el gotero y inmediatamente es absorbido por la planta por eso es que aquí vamos a tener una mayor precisión en el riego y en la nutrición ahorro del fertilizante y el agua y finalmente vamos a tener un mayor control en el desarrollo y la productividad del cultivo por eso esta es la diferencia entre un sistema tradicional y un sistema de tecnificado como es el caso de la fertilización adicionalmente a esto como ven aquí agua y nutrientes juntos entonces agua y nutrientes juntos de acuerdo a la necesidad del cultivo entonces por eso es que nosotros en el tema de la fertilización manejamos una lámina de riego de acuerdo al cultivo entonces por eso es importante aquí el saber conducir adecuadamente el programa el éxito está ahí porque a veces uno dice ya la fertilización usted hace fertilización pero ojo hay que ser sostenibles en el manejo del paquete tecnológico entonces esto es importante también por eso la fertilidad del suelo es la nutrición del cultivo entonces aquí yo tengo dos condiciones por ejemplo aquí yo tengo la aplicación del NPK más azufre magnesio etcétera vean aquí si yo no hago una buena distribución no estoy siendo eficiente por eso estrategia de los productos eficiencia mejorada de los fertilizantes pero si nosotros aplicamos de aquí de manera localizada direccionando a la zona de la risósfera vamos a tener una eficiencia mejorada de la fertilización por eso un poquito esto es el resumen de lo que son los dos sistemas de manejo del cultivo de la cebolla luego el tema de conocer nuestros sueros es fundamental muchas veces los productores ven la parte superficial pero la parte interna muy pocos lo ven por eso a veces es importante no solo para el cultivo de cebolla sino para los otros cultivos también cada cierto tiempo diagnosticar el suelo en profundidad con el objeto con el objeto de que a veces ya hay problemas de problemas de características físicas como es el caso de la compactación y la compactación ojo tiene una relación directa con el balance agua-aire para el cultivo por esa razón es que necesitamos tener esta información para tener un manejo adecuado del cultivo por eso algunos estudian el suelo en profundidad como este caballero y otros temas aquí por ejemplo estas capas esto es un perfil de suelo de la costa peruana entonces vean ustedes si voy a cultivar cebolla aquí si aquí yo tengo más o menos una profundidad de 15 centímetros pero aquí tengo capas de limo capas de arcilla entonces esto generalmente impermeabiliza el suelo y eso de alguna manera limita pues el normal desarrollo del cultivo por eso el tema del estudio en profundidad es importante para de este modo hacer una preparación adecuada para poder establecer el cultivo que se va a hacer en este caso cebolla por eso el análisis de suelos la muestra lo tomó el agricultor el análisis lo hace el investigador y la interpretación y las recomendaciones lo hace el investigador y el extensionista y al final la utilización de la información lo tiene el agricultor por eso aquí yo tenía un esquemita por ejemplo esto es un análisis de suelos de la zona de de Camaná aquí por ejemplo estamos observando que es un suelo bastante bueno tiene muy buenas características y aquí por ejemplo un poco la característica por ejemplo la profundidad materia orgánica 2.21 pH adecuado pH neutro conductividad eléctrica no hay problema pero en otros casos sí pueden haber problemas en cuanto a la conductividad eléctrica entonces aquí veo para el caso por ejemplo del balance de nutrientes si yo tengo más o menos en el caso del calcio debe estar entre 65 a 78% entonces aquí yo tengo 78% ligeramente el calcio el magnesio debe estar de 10 a 20% entonces estoy dentro del rango pero en el caso del potasio vean ustedes estamos muy limitados entonces este suelo sí necesita tener aplicaciones adecuadas de potasio por más que nos digan que aquí por ejemplo en el intercambiable este valor de potasio .51 que tiende a ser un valor medio pero de acuerdo al balance nutricional necesitamos subir un poco el nivel de potasio y de repente con eso bajamos o sea si disminuimos un poquito el nivel de calcio que está en exceso entonces ahora en el caso del sodio no es problema en este caso pero en otros suelos puede ser un problema entonces cuando este valor de sodio en porcentaje es mayor al 5% entonces hay una necesidad un requerimiento de aplicación del yeso entonces por eso no es bueno tener el tema de los análisis de suelos ¿no? otro dato fundamental es la característica de las aguas de riego en este caso tenemos una información un agua de riego de la zona de Nazca así entonces aquí vemos por ejemplo el pH ligeramente alcalino pero veamos aquí la conductividad no esto es perdón de las aguas de la costa peruana en promedio entonces vean ustedes la conductividad pasa a ser un valor limitante 3.1 17 pero ahora dentro de esto los elementos más tóxicos son el sodio por ejemplo acá ve llega un nivel alto de sodio entonces aquí sí voy a tener que tener mucho cuidado porque esta agua está aportando sodio en grandes cantidades ahora en cuanto a los aniones el sulfato tengo 8.5 bicarbonato 4 pero aquí el cloro ve entonces aquí la sal más importante es el cloruro de sodio en consecuencia hay que tener mucho cuidado en utilizar estas aguas repito este es el promedio de las aguas de la costa de pozos básicamente el ras vean ustedes 3.75 3.7 no hay mayor problema pero la dureza veamos es un agua muy dura ve ahora inclusive yo puedo diferenciar que si son sales buenas o son sales malas y yo veo que el mayor porcentaje son sales negativas es decir la mayor concentración está en cloro sodio y bicarbonato y tan solo la diferencia de los otros elementos es 0.57 entonces esta información también es fundamental o sea no solo analizar suelo sino también es importante analizar el agua ahora este es un agua de la zona de Nazca si bien es cierto esta agua es bastante buena 0.57 de conductividad es agua de pozo igual pero aquí si observamos el nivel de calcio magnesio no hay mayor problema esto es un agua que para cebolla está bastante bien entonces aquí vemos que no hay problema de sodio tiene 1.4 el problema empieza a partir de 3 o de máximo 5 pero la dureza igual está en 19 entonces podemos hablar que es un agua semi blanca ahora igual en el tema de los elementos nocivos es en mayor porcentaje 40 versus .17 entonces esto al final no de alguna manera influye pues en el manejo final de los nutrientes por eso el tema de los almácigos ya lo mostró el ingeniero Ulises es fundamental la calidad de la semilla para poder alcanzar altas productividades ahora los métodos como hemos estado viendo son diversos entonces hay métodos de los más simples hasta los más densos como que estaba mencionando el ingeniero Ulises hay casos en que se tienen plantaciones de hasta 700 o 800 mil plantas por hectárea entonces densidades muy altas entonces esta simplemente esto es de la zona de Lurín por ejemplo un sistema bastante sencillo otra información importante luego en cuanto a los macroelementos de esto un poquito ya habló el ingeniero Ulises también voy a reforzar nada más el nitrógeno y el fósforo es para el desarrollo del cultivo es decir el crecimiento de la planta crecimiento y desarrollo y para lo que es el rendimiento si tiene que ver el tema del fósforo y el potasio entonces si nosotros vemos aquí por ejemplo la información del nitrógeno es necesario para el desarrollo de la planta especialmente de la parte aérea es decir la parte foliar impidiendo directamente sobre el desarrollo vegetativo acumulación de reservas y desarrollo en general el exceso de nitrógeno retarda la maduración de los bulbos también genera bulbos más blandos y baja capacidad de almacenamiento es decir no se puede guardar por mucho tiempo la cebolla las fuentes principales para de nitrógeno está la urea la perlada y la granulada el nitrato de amonio el sulfato de amonio y una un abono especial que tiene molinos es el Molimax nitros que tiene 33% de nitrógeno y 11% de azufre entonces esta fuente lo estamos recomendando mucho para el cultivo de cebolla porque el cultivo de cebolla es un cultivo altamente este extractivo en azufre por esa razón es que nosotros tratamos de colocar este nutriente si aquí vemos otro punto importante de la eficiencia agronómica de las fuentes si yo usara solo urea y no manejo adecuadamente el riego entonces voy a tener pérdidas por volatilización sin embargo si yo uso el Molimax nitros esta pérdida por volatilización es mucho más limitada no es que no se pierda pero es mucho menor con relación a la urea casi el 50% o menos en cuanto al manejo del fósforo es necesario para un rápido desarrollo de raíces la deficiencia de este nutriente reduce el tamaño del bulbo y retrasa la maduración la absorción total del fósforo para una producción de bulbos por ejemplo de 94 toneladas por hectárea está entre 22 a 28 unidades de fósforo por hectárea es decir de 50 a 62 kilogramos de pedos o 5 al momento de la cosecha las recomendaciones específicas se basan en el contenido de fósforo reportado por el análisis de suelos y la cantidad de carbonatos ¿por qué? porque ojo el nivel de carbonatos de alguna manera va a precipitar con el fósforo ¿no? entonces por eso es importante ahora esto es digamos la necesidad pero a esto ojo hay que sumarle la eficiencia por eso la forma de aplicar el fósforo por la baja movilidad que este tiene normalmente nosotros lo recomendamos de fondo entonces de fondo como decía el ingeniero Ulises después se puede pasar la rastra entonces las fuentes fosfatadas o potásicas me quedan aquí abajo y este elemento tiene muy poca movilidad pues si yo realizo la fertilización después del trasplante ojo este elemento o al menos el elemento fósforo no va a tener mayor movilidad en consecuencia pues no vamos a tener mucho éxito en la asimilación del nutriente entonces aquí vemos por ejemplo un caso parecido aquí tengo por ejemplo una aplicación de fósforo vean ustedes en la línea y aquí tengo la misma dosis de aplicación de fósforo pero al voleo pero vean aquí hay una gran diferencia en cuanto al desarrollo del cultivo porque lamentablemente el fósforo por no tener mucha movilidad ojo está restringiéndose la absorción del elemento asimismo el desarrollo de las raíces son fundamentales con una dosis adecuada de fósforo luego aquí esto es otro ensayo que hicimos aquí en la zona del urín bajo el mismo sistema vean ustedes ¿no? con aplicación de fósforo en el fondo y aquí el manejo tradicional del productor vean ustedes y aquí ojo a los 30 a los 45 días vean como viene hay una gran diferencia entre ambos sistemas por eso es importante también la forma o el método de aplicación de las fuentes de fertilizante entonces como fuentes fosfatadas tenemos el fosfato diamónico tenemos el superfosfato triple y tenemos el fosfato monoamónico granulado estas son fuentes eráticas para el suelo y bueno y finalmente tenemos aquí el microciente al SZ o el macrociente al SZ que es un fertilizante de última generación es decir este es un producto premio ¿no? cuyas características ¿no? están en que contiene 12% de nitrógeno 40% de fósforo 10% de azufre 5% de la forma elemental y 5% de la forma de fosfato y además contiene 1% de 5% y todos los elementos están en la misma molécula ¿no? ese es el gran beneficio que tiene este nuevo fertilizante ahora las reacciones ¿no? por ejemplo si nosotros aplicamos el DAP el fosfato diamónico este tiene una reacción alcalina inicial es decir el pH puede estar llegando tranquilamente alrededor de 8 alrededor de la molécula ahora aquí es un punto importante ¿no? o sea decidir sobre la fuente por eso si yo tengo suelos alcalinos como ocurre en toda la costa peruana entonces no es recomendable usar el fosfato diamónico porque voy a tener menos eficiencia entonces ¿qué alternativa tengo? tengo la alternativa de usar el 1152 que tiene reacción ácida pH 4 vean ustedes además el macroeficiente de la SZ está hecho del fosfato monoamónico es decir va a tener igual una reacción ácida en consecuencia por ejemplo si la forma de asimilación del fósforo principalmente es de HPO4 sin embargo el DAP por ejemplo me da HPO4 que esta es una forma menos asimilable por el cultivo ¿no? en general ya sea la cebolla o cualquier otro cultivo que esté manejando el productor otra gran diferencia vean ustedes en cuanto al uso del macroeficiente con relación al DAP al diamónico no el diamónico no está permitiendo un gran desarrollo de raíces por lo que ya mencioné uno otro por el tema del zinc el zinc es un elemento ¿no? que activa la hormona del crecimiento el acido de la séptica en consecuencia al tener ese poquito de zinc ese 1% de zinc eso está permitiendo también una mayor activación de las raíces aparte del tema de la reacción por eso esto es la gran diferencia ¿no? igualmente por aquí tenemos unas vistas esto es en el cultivo de ajo hicimos unas pruebas y hace algunos años en la zona de Arequipa y vean ustedes ¿no? la diferencia la diferencia entre usar monoamónico que tiene reacción ácida versus el diamónico que tiene reacción alcalina ¿ve? entonces esto se está reflejando en el desarrollo de raíces ¿ve? otro campo esto es en la zona de Tacna en la zona de Locumba en Cinto vean ustedes aquí con macroescentral ¿ve? y vean esto lo que hacía el productor normalmente con DAP o sea estas son las respuestas que nosotros tenemos con este producto ¿no? por eso es importante conocer un poco las bondades como mencionaba el ingeniero Ulises ¿no? hoy en día felizmente que ya se exoneró porque estaba con el IGB pero hoy en día ya estamos en un precio bastante competitivo también para nuestros amigos productores bueno las fuentes solubles para fertilización y la importancia del potasio como dice aquí en el caso de la cebolla la cosecha la cebolla remueve a la cosecha cantidades de potasio casi iguales que las del nitrógeno la remoción del potasio está en un rango de 145 a 210 kilogramos de cada sol aun cuando la deficiencia de potasio no es común en algunas áreas se necesita la fertilización regular con potasio en muchos suelos arenosos sobre todo con una baja capacidad de intercambio patrónico ahora el otro punto importante que uno tiene que ver en la interpretación es el tema del pH ojo yo puedo tener en algunos campos cantidades excesivas de potasio pero que no todo va a ser asimilado por el cultivo ojo por eso hay la restricción si yo tengo carbonatos en el suelo tengo sodio tengo algún otro elemento entonces va a competir directamente con el potasio que tengo en el suelo por eso la dosis de aplicación de potasio se debe basar en los resultados del análisis del suelo comúnmente se necesita aplicar potasio cuando el contenido de nutrientes según el análisis del suelo o el carbonato de sodio se encuentra por debajo de los 100 ppm pero el potasio es importante factor en relación a la relación planta agua porque también tiene que ver mucho con el tema del manejo hídrico del cultivo entonces cuando es necesario el potasio se puede aplicar antes de la siembra o luego de las plantas de cebolla entonces por eso aquí por eso nosotros antes del trasplante normalmente colocamos una fuente como sulfato de potasio o como el keymark para dar fortaleza al cultivo antes del establecimiento por eso esto evita los problemas asociados a las excesivas sales solubles ya que las cebollas son muy sensibles al estrés de agua durante la etapa de panícula y durante el crecimiento del bulbo entonces por esas razones también necesitamos un nivel de potasio adecuado ahora en otro ensayo que hicimos con nutrición balanceada vean ustedes cuando uno no aplica microelementos eso es otra limitación aparte de eso de repente el nivel de potasio muy bajo entonces a veces no hay algunos problemas de fitosanidad como ocurre aquí vean ustedes estos hongos esto es una cebolla para exportación lamentablemente con esas características no va a poder ser exportable sin embargo cuando uno hace un manejo adecuado con todos los nutrientes veamos aquí una nutrición balanceada adecuada no bulbos completamente san entonces esto es parte de otro trabajo que hemos realizado igual en la zona sur de Arequipa otro dato importante el tema de la traslocación el potasio es para el llenado de los bulbos entonces esto es una información muy importante pues si no hay suficiente potasio no tendremos bulbos de buena calidad y a la vez tendremos bajo peso las fuentes no cloruro de potasio cloruro de potasio por ejemplo es muy utilizado en las cebollas de exportación pero hay que tener mucho cuidado repito con el cloro que hay en el suelo y con el cloro que hay en el agua y en el suelo entonces ojo si bien es cierto la planta puede tener cierta tolerancia pero va a llegar un momento en el cual vamos a tener problemas muy serios de salinización de suelos por eso la otra alternativa es que usen sulfato de potasio o nitrato de potasio entonces son alternativas que están por eso cuando uno va a decidir la fuente entonces hay que tener la referencia del suelo y la calidad del agua en base a eso decidimos las fuentes aquí tenemos las fuentes solubles para fertilidad entonces deficiencia de potasio y lo que son los elementos secundarios calcio magnesio azufre como dice aquí el calcio magnesio y azufre mantienen un crecimiento follar vigoroso y saludable para generar suministros a las plantas antes de la formación de los bulgos pero en el caso del desarrollo del bulgo en sí el nitrógeno en cantidades reducidas para mantener la producción de la materia seca sin comprometer la calidad del bulgo el fósforo favorece la maduración la madurez temprana de un bulgo de gran tamaño el potasio maximizar la acumulación de materia seca y azúcares así como la calidad en cuanto al calcio mantiene una buena firmeza calidad de bulgo con menos problemas de almacenamiento y el azufre dependiendo del tipo de cebolla entonces para lo que es la cebolla de exportación o la cebolla blanca o amarilla ojo el azufre está contraindicado pero para lo que es la cebolla roja es lo que más consumimos en el mercado nacional entonces el azufre es imprescindible porque si no no vamos a tener el picor en la cebolla y si no hay picor es como que uno no comiera cebolla cuanto al boro para mejorar la calidad del almacenamiento y favorecer la absorción del calcio entonces ahora en el caso del boro igual ahí hay que tener mucho cuidado en la zona sur por ejemplo en Arequipa en Tana no recomendamos mucho el uso del boro solo recomendaríamos en caso de que habría una deficiencia lo cual es muy raro porque el boro está en el agua y está en el suelo en esas zonas no recomendamos boro pero si a partir de nazca hacia norte si es necesario aplicar algo de boro las fuentes de magnesio no el queimac o el sulfumac la quieserita es sulfato de magnesio luego tenemos aquí las fuentes de magnesio solubles el sulfato de magnesio que está hidratado y el magnizal o el nitrato de magnesio el otro elemento de calcio es fundamental también para la firmeza de los bulbos comidas semencios en cuanto a los elementos menores o los llamados microelementos por ejemplo aquí tenemos una deficiencia de boro el tema fundamental para la traslocación de azúcar de formación de raíces etcétera y como fuentes de boro tenemos el pertibagra 15G y el ácido bórico ahora en cuanto a la necesidad de zinc por ejemplo por el cultivo de cebolla tiene una alta demanda de zinc este es el otro dato importante la cebolla demanda zinc entonces de que depende el nivel de zinc en los suelos básicamente va a depender del pH en la mayoría de los suelos de la costa o en todos los suelos de la costa tenemos suelos neutros alcalinos en consecuencia la necesidad de zinc va a ser fundamental entonces aquí igual tenemos la deficiencia de zinc en cebolla la fuente de zinc ya lo mencioné el macrocentral SZ también molinos posee un mix de microelementos a base de zinc que es el F727G que tiene 22% de zinc entonces esto es una alternativa que pueden utilizar y lo que es en fertilización tenemos el sulfato de zinc epta hidratado y para lo que es la conexión de algunos microelementos como el hierro por ejemplo tenemos los quelatos de zinc perdón los quelatos de hierro el llamado el multimicro pero el multimicro o combo que trae molinos posee básicamente hierro 6.4 el manganeso 3.1 zinc 0.9 y cobre 0.7 y molino 0.5 entonces este es un mix de microelementos que bien podemos aplicar al sistema de riego o mediante la nutrición foliar ahora la recomendación de la fertilización o la dosis va a depender principalmente aquí uno depende de la meta de rendimiento cuánto queremos cosechar 60 toneladas 80 toneladas 100 toneladas entonces ahí hay una necesidad y para esto tenemos que restar todo lo que está aportando el suelo cuánto aporta el suelo entonces para saber eso necesito yo tener el análisis de suelos y eso se divide sobre una eficiencia y esta eficiencia es propia de cada uno de los elementos entonces aquí tenemos por ejemplo las eficiencias para sistemas tradicionales y para fertilización por ejemplo en el caso del nitrógeno el sistema tradicional de 15 a 50% en fertiliego de 50 a 80% en el caso del fósforo por ejemplo el sistema tradicional de 5 a 30% y en fertiliego de 30 a 40% potasio de 30 a 40 en un sistema tradicional y en fertiliego de 40 a 60% entonces esta es la información que hay que manejar para hacer los programas nutricionales ahora cuánto debo fertilizar entonces aquí más o menos hemos convenido manejar un programa en antes del trasplante ¿no? en la presiembra aplicamos de 5 a 6 bolsas del macroshente al SZ mezclado con 4 bolsas de sulfato y de potasio tanto el fósforo como el potasio ojo tienen muy poca movilidad en el suelo entonces no hay ningún problema no hay chances de que se pierda una segunda fertilización 15 días después del trasplante sugerimos la aplicación de 3 bolsas de Molimax nitros luego esto es por hectárea más 2 bolsas de queima con el sulfomac ¿no? eso lo volvemos luego en la cuarta fertilización aplicamos 4 bolsas de Molimax nitros perdón más 1 o 2 bolsas de queima ¿no? y la cuarta fertilización aquí sí ya hay que tratar de aplicar solo 3 bolsas de nitrato de amonio por hectárea ¿no? luego ya para más o menos a los 60 días sugerimos la aplicación de 3 a 4 bolsas de nitrato de potasio perlado ¿no? esta fuente básicamente es para el empaste entonces algunos ensayos por ejemplo este es un ensayo donde comparamos justamente aquí están los tratamientos el uso del diamónico versus el macroecential de 60 esto es en la zona de Nazca y 4 sulfatos de potasio justamente la receta que estamos poniendo vean ustedes ahí está la respuesta ¿no? entonces esto es con macroecential esto es con diamónico y este es el testigo la que hacía el productor luego más o menos a los 30 días vean ustedes cómo viene el desarrollo del cultivo para cada uno de los casos ¿no? aquí con DAB y aquí la del testigo ¿eh? y en la cosecha tenemos esto con el macroecential obtuvimos cosecha de primera y segunda 51.6 aquí un poco de problemas de agua por eso un poquito bajo en la producción y 7500 kilogramos como segundo con DAB vean ustedes 46.400 versus 5.400 de segundo y el productor 38.600 versus 2.300 kilogramos como segundo vean este es el productor vean la calidad de la cosecha este es con diamónico y este es con el macroecential vean ustedes aquí el tema del empaste ¿no? entonces esto como que justamente por el mejor balance de nutrientes nos está permitiendo obtener cosechas de mejor calidad eso es fundamental digamos en el manejo de los cultivos este es otro ensayo muy parecido en la zona de Nazca también con otro productor ahí estamos con el macroecential SZ este es primera segunda y tercera y lo que cosecha el productor vean ustedes siempre encontramos diferencias ¿no? productor ¿no? primera segunda y tercera entonces yo creo que las imágenes hablan por sí solas también manejamos un programa para fertilización esto ya va a depender ¿no? del tipo de cultivo que estemos manejando las aplicaciones foliares con bonus NFK también hicimos algunos ensayos el bonus es una excelente fuente foliar alto en potasio tiene la ventaja de que si yo hago la aplicación en foliar vean ustedes cómo queda la hoja después en la noche una porción del fertilizante es absorbida inmediatamente pero hay una porción que queda ahí en la hoja y se de día como que se inactiva y de noche se activa nuevamente entonces ya sí por varios días es decir que esto es un fertilizante foliar inteligente como dicen ¿no? entonces aquí tenemos justamente un ensayo igual ahí en la zona de Arequipa hicimos trabajos como ven aquí el rendimiento en kilogramos por hectárea con polifipo al 1% tengo el polifipo al 2% y vean así aquí con el bonus al 1% de concentración 63 toneladas ¿ve? entonces vean ustedes y el testigo 40 y tantos entonces como ven estos pequeños complementos ayudan mucho a tener cosechas de mejor calidad ¿ok? igual aquí tenemos las líneas de poliares polifipo tenemos diferentes fórmulas 8, 52, 17 para lo que sea el establecimiento el 31, 11, 11 para lo que es desarrollo vegetativo al igual que el 21, 21 y para lo que es la parte de producción o desarrollo de bulbos el 12, 6, 40 o el 15, 15, 30 ¿ve? complementados con los microelementos como ya mencionamos hierro, manganeso zinc y cobre todo está en el mismo zona bien simplemente para ir terminando ¿qué necesitamos saber? conocer la fertilidad del suelo para eso necesitamos tener los análisis establecer la corrección de fertilidad obviamente eso se basa en el análisis de suelos determinar la cantidad de materia orgánica aportar o sea este es otro dato fundamental por eso muchas veces nos dirá a nosotros que somos puro química no señor necesitamos mejorar las condiciones del suelo entonces si yo no tengo el análisis de suelos ¿cómo puedo sugerir cuánto necesita o no necesita el suelo? pero en todos los casos en el Perú necesitamos aplicar materia orgánica establecer las necesidades del cultivo macro y micro elementos en función a la fertilidad del suelo y componer una fórmula de abonado según el tipo de riego y los fertilizantes a utilizar basados obviamente en el análisis de suelo finalmente incorporar los fertilizantes de la forma más equilibrada posible y controlar el resto de los factores que intervienen en el desarrollo del cultivo ¿ok? bien Molinos es una empresa de capitales 100% peruano tenemos oficinas en Arequipa Matarani Pisco Lima Trujillo Chiclayo Piura y Tarapota ¿no? entonces a partir de ahí es que damos cobertura nacional con los fertilizantes como están observando aquí entonces garantizamos nuestra calidad de productos tenemos fertilizantes genéricos ¿no? como ven ahí tenemos también las mezclas Molimax para los genéricos y específicos para algunos cultivos como café como es el caso del olivo maíz frutales etcétera o papa ¿no? entonces tenemos diferentes mezclas como ven ahí ¿no? también tenemos las mezclas Molimax que son mezclas químicas y la línea de foliar es Polifib de origen israelí como ya mencioné tengo diferentes fórmulas ¿no? para diferentes etapas fenológicas del cultivo finalmente tenemos la línea de productos para fertirriego es decir los productos hidrosolubles ¿no? como el ácido fosfórico el nitrato de potasio el MKP el ácido fosfórico etcétera etcétera bien eso era todo de verdad que muchísimas gracias por la atención muy agradecidos y estaremos atentos a las preguntas gracias 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 ingeniero Edgardo por la excelente presentación vamos este a la ronda de preguntas Robert Pacheco nos dice buenas tardes saludos para los ingenieros Edgardo y Ulises consulta en lo referido al nutriente azufre que juega un rol importante en el cultivo de cebolla roja ¿alguna experiencia de control en la incidencia de enfermedades? esta pregunta va para el ingeniero Ulises bueno el azufre en general en todas las plantas es componente importante para el tema de proteínas y aminoácidos en el tema de la cebolla en el cultivo de cebolla específicamente sabemos que las cebollas rojas tienen un componente denominado azufre de alilo que le da esa pungencia a la cebolla pero aparte de ello si comparamos la sensibilidad de incidencia de enfermedades entre la cebolla roja y la cebolla amarilla vemos que la cebolla roja es mucho más resistente a varios ataques de diferentes enfermedades aparentemente el azufre tiene que ver en esa resistencia la sensibilidad que ofrece la cebolla amarilla al ataque de insectos al ataque de enfermedades es muy diferente a la cebolla roja específicamente la experiencia sobre ello no la tengo pero si puedo rescatar esa diferencia entre ambas variedades como digo el rol principal del azufre en la planta es principalmente como composición de algunos aminoácidos como específicamente lo que tiene que ver con la cistina cisteína y metonina así también como en la producción de proteínas también leí algo de información sobre ello de que la presencia de azufre tiene que ver en algo en el movimiento y distribución del nitrógeno en la planta o sea al final de cuentas también está relacionada con la con el desarrollo de los tejidos no sé eso es lo que podría aportar no está bien está bien correcto ingeniero gracias por la respuesta una consulta si me permites mira yo hice justamente un trabajo con fuentes de azufre en la zona de Arequipa y la verdad que la respuesta fueron bastante buenas fue un tema de tiempo ya no lo puse aquí pero obtuvimos incrementos que fueron de 10 al 25% más entonces comparamos tanto fuentes de fósforo fuentes de nitrógeno y fuentes de potasio en un solo trabajo y la verdad que eso de repente en algún momento o si alguien está interesado yo puedo compartir esa información y eso sí en el tema de la sanidad tiene un efecto muy directo el tema el azufre pero a la vez ojo los suelos la fuente natural del azufre está en la materia orgánica y como ya mencioné los suelos de la costa peruana en general son muy carentes en azufre por eso hemos hecho trabajos en costa sierra y selva con fuentes de azufre y en todas las zonas hemos encontrado respuestas positivas a la aplicación de azufre también eso es fundamental para el manejo del elemento y los cultivos en general gracias ingeniero gracias por la respuesta y por la cuotación para ingeniero Ulises ¿a los cuantos días se trasplanta la cebolla? es variable depende del clima y depende de las variedades de cebolla evidentemente lo más usual ocurre que en primavera podamos disponer del almacigo a los 50 días 45 días 60 días y en invierno este periodo puede alargarse un poco más 70 días 65 días como digo depende de las condiciones climáticas y también de la variedad evidentemente las cebollas híbridas son un poco más precoces muy bien ingeniero algún producto que recomiende que considere bueno para este enfilio el más el más usual es el dimetomorfo que a la vez también funciona para controlar este bueno el estenfilio y también parte del milium pero específicamente para estenfilio es dimetomorfo a razón de un kilo por cilindro muy bien muy gracias para el ingeniero Edgardo antes de pasar con su consulta ingeniero Edgardo hay saludos desde Zapotillo Ecuador desde Ambato Cochabamba Bolivia desde Panamá y saludos aquí del interior del país de Camaná de Acarí del Valle de Majes Arequipa Guaura y Chimbote ingeniero Edgardo es recomendable usar en costa el cloruro de potasio si tenemos tierras salinas y aguas con pH alto mira lo justo es que como ya mencionaba dependiendo hay casos en que sí y hay casos en que no eso va a depender del análisis del suelo y análisis del agua yo he visto campos por ejemplo en Ica donde están realizando cebolla de exportación con niveles muy altos de cloruro de potasio aplicaban hasta 400 unidades de cloruro de potasio el problema es que eso va a hacer que la planta se estrese mucho más por el tema de las sales entonces lo más justo para mí es que un poquito en esos casos cambien la fuente en vez de cloruro viene a sulfato preferentemente si a el suelo ya trae sulfatos que es otro caso que normalmente ocurre la alternativa que queda es que trabajen principalmente con nitrato de potasio por eso mira para niveles bajos de cloro no hay mayor problema pero si el problema de cloro ya es agudo definitivamente no es recomendable ahora muchos productores lo hacen por un tema de costos entonces eso como que a la larga el campo va a pasar factura entonces por eso es importante tener primero el análisis y en base a eso si ya tienen por ejemplo más de 10.000 equivalentes de cloro o de sodio en los campos es recomendable no usar pero muchos productores lo hacen pero repito cuando ya hay esos niveles es mejor que trabajen principalmente bien con sulfatos o con nitratos pero mi sugerencia es que trabajen principalmente con nitrato de potasio muy bien muy bien ingeniero gracias por la respuesta la siguiente consulta es si aplico fosfato monoamónico soluble con sulfato de amonio tendrá efecto el fósforo no para nada porque bueno son fuentes diferentes ahora ahí el tema de la reacción de que ambos tienen reacción ácida entonces si estamos trabajando en la costa peruana no habría mayor inconveniente en ese sentido al contrario si logramos tener un pH que está entre 5.8 a 6.3 entonces vamos a tener una buena asimilación de ambos no hay problema muy bien muy bien ingeniero gracias a ver acá hay otra consulta para ambos hay experiencias con fertilización o con fertilizantes de liberación lenta alguno de los dos tiene alguna experiencia sí 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 la verdad que mira nosotros en algún momento también lo hemos hecho a manera experimental y sí definitivamente sobre todo con estos complejos que se tienen sí se tienen respuestas muy positivas ¿no? entonces además la empresa Jaipa que es digamos una de las empresas que nos provee de algunos nutrientes bueno nosotros lo hemos tenido y tenemos creo hay una fuente que nos queda un poquito de potasio de liberación controlada entonces sí hemos tenido respuestas positivas ¿no? entonces además las condiciones se prestan o sea la costa peruana básicamente los suelos arenosos son ideales para ese tipo de fuentes entonces no hay ningún problema si se tienen respuestas muy positivas muy bien sí quisiera aportar la mayor área ahorita aún todavía de producción de cultivos está dado por pequeños productores ¿no? y estos pequeños productores evidentemente vienen utilizando el sistema de río por gravedad entonces la adición de fertilizantes que hacen a los cultivos es en ciertos periodos ciertas etapas de la vegetación ¿no? y esto significa de que como presentó un gráfico acá el ingeniero Edgardo ocurran estos altibajos de disponibilidad de nutrientes para las plantas ¿no? y evidentemente no pueda permitir que las variedades expresen toda su capacidad productiva sin embargo esta alternativa de uso de fertilizantes de liberación lenta es muy útil porque podrían estar aplicando los fertilizantes en la preparación de suelos o en las o en las primeras fases y mantener una disponibilidad apropiada por un largo tiempo ¿no? una de las desventajas es evidentemente el tema de costos sin embargo este como en el caso que expresé del microessencia al zinc al final los resultados económicos podrían resultar bastante interesantes aún no está muy extendido el uso hay algunos que lo utilizan principalmente para el tema de cultivos de frutales aquí en en Santa Rita ¿no? en Santa Rita algunos en Majes es muy importante es una estrategia muy importante muy bien ingeniero muchas gracias por la respuesta para el ingeniero Edgardo nos consultan ¿puedo aplicar monoamónico en cebolla de verano en el valle de Tambo o me recomienda el diamónico antes de instalar el cultivo no monoamónico pero en vez de monoamónico la mejor alternativa es que me use el macroessencia entonces nosotros tenemos igual trabajos en ajo por ejemplo en el valle del Tambo con excelentes resultados obtuvimos a ver 15 12 sí casi un 30% más en cuanto a cosechas en incremento de producción por esa razón es que es mucho mejor que ya no hay más alternativa que use más que el microessencia y además ahí cerquita tenemos el almacén entonces si no tiene algún distribuidor ahí en la zona puede también pedirlo de repente directamente entonces es una alternativa pero la mejor opción para esa zona y para el Perú en general es el microessencia hoy en día por los beneficios que trae yo le veo mucho más ventaja con relación al MAP y al DAP además nosotros tenemos trabajos donde estamos demostrando claramente que el macroessencia es una mejor alternativa con relación a las otras fuentes muy bien muchas gracias ha llegado una última consulta y es para ingeniero Ulises ¿qué se puede hacer para bajar la pungencia en cebolla amarilla para exportación? evidentemente este la principal limitación vendría a ser la presencia de de sales de en en el suelo si es que tenemos este presencia como mencionó el ingeniero Edgardo de de alto contenido de salinidad como lo que ocurre lo que nos ocurrió en el valle de Tambo a pesar de que podamos utilizar fuentes de fertilizante sin azufre siempre vamos a tener este pungencia necesariamente para aprovisionar los requerimientos de potasio tenemos que utilizar en cebolla amarilla fuente de cloro de potasio no queda no queda otra alternativa no podemos utilizar el sulfato también podemos utilizar como mencionó el ingeniero Edgardo nitrato de potasio pero el tema es de que el aporte de potasio lo requerimos próximo a la cosecha en la tercera en el tercer tercio digamos del periodo vegetativo y justamente en ese periodo no requerimos nitrógeno porque podría ser podría ocasionar algunos algunos trastornos como alargar el periodo vegetativo producir cebollas este cuellonas estar relacionado al verdeo etcétera pero lo de potasio no queda alternativa y ver el tema del suelo y ver el tema del suelo que no tenga sales sales que propendan a la que se llama a la pungencia muy bien muchas gracias gracias por su respuesta bien no habiendo más consultas más preguntas en nombre de la compañía molinos y cia fertilizantes agradecemos a los asistentes por acompañarnos en este primer webinar del año 2021 a los ingenieros Ulises y el ingeniero Edgardo por las excelentes exposiciones para los que están consultando si es que esto queda grabado si queda grabado lo pueden ver en Facebook y también lo pueden ver en el YouTube y en otros canales más que voy a mostrar más adelante voy a avanzar esta diapositiva aquí indicamos que este seminario lo puede volver a ver queda grabado en Facebook en YouTube en Instagram y bueno síguenos en nuestras redes sociales para que puedan enterarse de otros seminarios webs y obtener otras informaciones más y realizar las consultas que también crean convenientes ¿sí? Gracias ingeniero Ulises Aguilar por la excelente presentación ingeniero Edgardo y a todos por la participación en este seminario será hasta la hasta la siguiente charla muchas gracias y que tengan buenas noches buenas noches y gracias a todos bien gracias también a todos y bueno cuídense mucho gracias a todos Gracias.